Entonces pues llego a donde Luis Núñez, vamos a ensayar y yo toqué los temas que me pusieron los papeles y me dice bueno listo, quedas integrado a la orquesta, yo le digo bueno pero antes yo quiero ver como que los temas más difíciles, me dice no, si eso fue lo que te pusimos los temas más difíciles, allí me quedé trabajando con la orquesta de los caribes casi tres años ¿Y ya usted tenía una experiencia de cuánto tiempo ahí? No, pues le comento que yo había estudiado piano unos seis años, seis, siete años entonces ya comencé a viajar con la orquesta de los caribes por todo el país en ese momento me atrevería a decir que después de Fruco y sus tesos, era la orquesta más cotizada de Colombia de pronto menos promocionada, menos conocida pero no había un mes en que nosotros no hiciéramos un mínimo de ocho o diez presentaciones, trabajábamos mucho con el tiempo hubo ciertos conflictos familiares de Lucho Núñez y comenzó a deteriorar, se vio muy reflejado en la orquesta y cualquier día yo estaba pues allí grabando cuando vi, para mí fue como ver un extraterrestre entró Jimmy Salcedo al estudio y cuando yo veo que viene para donde estoy yo yo hasta pensé, me está confundiendo con alguien me dice, oye tú eres el pelado de Cartagena y yo no, yo no soy de Cartagena, yo soy de Turbaco y comenzó, ah tú eres corroncho, tirapiedra y yo dice, lo mismo que tú Jimmy entonces, ¿qué? ¿qué darte de eso? ¿yo soy de Barranquilla? yo le digo, no, tú eres de Montpós yo te tengo averiguada toda la vida que hermano, yo soy un seguidor suyo hombre, me abrazó dice que me dijeron que tú cantas y tocas, y yo sí y dice, bueno te necesito para la Onda 3 a mí eso fue también como que yo digo bueno, ¿qué está pasando? bueno, ya comienzo de los ochentas quizás eso fue, sí, en el año 79 exactamente en agosto del 79 en la reciente y naciente agrupación Onda 3 es que yo estoy dentro de los que inauguran ah, fíjese usted la empresa Dorrecreativa TV Dorreganda, claro qué privilegio no, allí estaba Rodrigo Bastida en el bajo Javier Gutiérrez en la guitarra Wilson Viveros en la batería Wilson Viveros, claro que sí en la batería, o sea el grupo era un grupo muy bueno hermano de Héctor Viveros hermano de Héctor Viveros en la conga estaba Claudio Soto Claudio Soto y además cantante qué voz tan hermosa la de Claudio y un personaje y sigue trabajando en actuación sí, pero por ahí aparece en un comercial de Blue Radio así es manejando el taxi entonces se hizo el grupo se inaugura Dorrecreativa TV y trabajo con Jimmy varios años de allí surge un problema de salud de mi papá mi papá y yo fuimos muy pero muy pegados más amigos que cualquier cosa entonces yo no yo me sentía mal estar yo aquí en la farándula y y yendo y viniendo y mi papá pues padeciendo yo no soporté eso renuncié me fui para para Cartagena y pues ayudé en algo en la recuperación de mi papá tenía un problema de columna y cuando ya lo vi bien me regreso a Bogotá y entro a trabajar en discos CBS en ese momento hoy Sony Music allí pues trabajo produciendo artistas estuve con Billy Pontoni con hice algunas cosas para Isadora Emilce Claudia de Colombia en fin ahí trabajé con varios artistas Vallenato Zuleta Jorge Oñate Miguel Herrera en fin allí hicimos una buena labor y y pues mi papá recae yo renuncio como tres veces en la CBS y la solución final que me dieron fue que bueno que me fuera para Barranquilla que trabajara desde la sede de Barranquilla pero aún estando en Barranquilla no era lo mismo porque yo quería estar al lado de mi papá no estaba usted tranquilo le podía más el amor paternal entonces nuevamente me voy para Cartagena y llegando a Cartagena comienzo a trabajar en el Hotel Caribe con un grupo de plantas allí pues yo comencé la dirección de ese grupo años después pasé al Hotel Capilla del Mar y regresé después al Hotel Hilton estando allí en el Hotel Hilton llegó un día Rafael Mejía persona también a quien agradezco mucho un excelente ser humano Rafael Mejía y me dijo ¿no? te necesito en Codiscos entonces ya tenía un niño y me fui con mi señor y mi hijo yo siempre como decía mi papá tú cargas con tu circo recoges tu carpa y te vas si no voy con la familia no voy a mí me hicieron oferta para trabajar en España en Canadá en Estados Unidos y nunca salí del país porque la condición era que tenía que dejar mi familia entonces prefería yo soy muy casero esa es la verdad es más con el tiempo he llegado a tener cierta dificultad sin dejar de amarnos porque a mi mujer le gusta bailar a mí no a mi mujer le gusta pasear a mí no para mí usted no es nómada le gusta estar en un solo sitio el mejor programa a mí es encerrarme a leer un libro a escuchar música eso para mí es la vida pero bueno el amor y la buena relación consiste en eso hay que ceder entonces he tenido un buen matrimonio una mujer excelente mis hijos son mi orgullo son mi vida gracias a Dios y pues ya yo como le venía diciendo me voy para Medellín con el niño con mi señora allá trabajo en Codiscos y me toca producir Binomio de Oro Grupo Nietzsche Los Diablitos Rafael Ricardo y Otto Sergio en fin toda la nómina de Codiscos y disculpe un paréntesis tuvo la oportunidad de encontrarse con este gran pianista colombiano que estuviera con el grupo Nietzsche barranquillero él Álvaro Cabarcas Pelusa Álvaro Cabarcas dice que él es hijo de la niña o no la niña o no es mi mamá ok era mi mamá esto lo dice él para significar que somos hermanos como les parece y de hecho tengo contacto permanente con él nos hablamos hace 15 días o sea y que gran ser humano y y similar a su personalidad tan amable tan querido tan honesto con con lo que dice con su profesión que ama tanto esto mire yo diría que el vínculo la argamasa que ha fortalecido la amistad nuestra a pesar de de que vivimos él vive en Cali si si y yo vivo aquí en Bogotá nos vemos una o dos veces al año a veces pero la amistad yo no digo que permanece igual se ha fortalecido más es precisamente por ese el ser humano que es Álvaro Cabarcas que el Pelusa muy buena persona gran amigo una persona que y defensor de lo nuestro no y un tipo dispuesto a colaborar a ayudar a aportar cosas positivas entonces si allí me conocí con Álvaro no allí no me conocí con él pero allí interactuamos mucho porque él vivía en Medellín en esa época entonces era casi que una para él y para mí cuando Álvaro una semana no iba yo lo llamaba Pelus que pasó te eché agua caliente te botamos aquí o sea siempre y así fue con Carlos Piña también Carlos excelente persona y un grupo de músicos los hermanos Galé con Diego y Jaime bueno Diego y Jaime son mis hermanos pero más aún con Freddy el saxofonista el hermano de ellos Diego pues es un músico reconocido a nivel mundial igual que Jaime otro del talante de ustedes porque gran tipo gran persona gran músico y como como quiere que todo vaya bien es una gran familia él mismo lo ha dicho su propia orquesta claro pero mire le comento lo siguiente en el gremio musical como en todos los gremios hay de todo y la verdad yo no peleo con nadie pero si me aparto de las personas que tienen ciertas conductas que no son de amigos no son leales no son francos entonces no los peleo no peleo pero los evito o sea trato de ser lo más distante posible entonces para no contagiar si para no la verdad es que uno no se deja sacar o sea por decirle a Dieguito Galé mire yo a Diego Diego trabajó en un grupo que yo tenía en el Capilla del Mar cuando Diego tenía 12 13 años ya él era conguero de la agrupación Jaime era baterista y Freddy era el saxofonista o sea éramos los tres hermanos y tres personas más un cantante un bajista y yo en el piano y los tres hermanos Galé entonces y desde esa época Dieguito mostró lo que iba a ser una persona disciplinada seria leal amigo muy buen amigo igual Jaime igual Freddy y por esa línea hay muchos músicos que yo he conocido en mi vida en todo el país y son personas por ejemplo hace poco y lo digo todavía con dolor y yo sé que que a Jaime Atencia le duele tanto como a mí quizás más que a mí nosotros conocimos a Guancho Torres que murió hace escasos 15 días e igual la empatía fue inmediata y allí lo que nos unió a Guancho y a mí fue el porro a mí me gusta muchísimo el porro de hecho mi primera composición y y ¡Gracias!